Tenemos que recordar al Estado español, a Europa, al tripartito del 155, que el día 1 de octubre y el día 3, porque el 3 es muy importante también, los catalanes demostramos al mundo que tenemos capacidad y voluntad de convertirnos en un Estado independiente. Y el día 21 lo tenemos que ratificar.